Música Se acerca el campeonato panamericano de ciclomontañismo y un antioqueño se muestra como una de las cartas fuertes para que Colombia retenga el título de campeón en el área panamericana Hablamos de Fabio Castañeda y el sueño de conseguir un cupo para los olímpicos de Río 2016 Fabio Castañeda es una de las cartas fuertes del ciclomontañismo colombiano para el campeonato panamericano de Cota, Cundinamarca Hemos ya corrido dos validas nacionales, las cuales he ganado Llegué el lunes de Chile, donde competí el sábado También la gané, que dieron 60 puntos, que es muy importante para este panamericano salir bien posicionado Los resultados previos al panamericano le permiten ilusionarse con el principal propósito de este año Conseguir el cupo directo para los olímpicos Pero la idea es ganar con la ayuda de Dios, esperemos que todo salga muy bien El panamericano entregará un cupo directo para Río 2016 Y Fabio confía en conseguirlo gracias a su conocimiento de la pista La segunda valida fue allá en Cota hace 15 días Una pista muy técnica, muy exigente Donde hay que cambiar mucho el ritmo Donde hay bajadas un poco delicadas Porque siempre la altura la afecta a uno un poco Y hay que saber recuperarse bien para poder bajar con buen oxígeno El panamericano de Cota, Cundinamarca Comenzará el miércoles de la próxima semana Y terminará el domingo ¡Suscríbete al canal!